Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad, como leíste en el título de este video, sí señor, vamos a estar preparando unas deliciosas empanadas chilenas. Ya estamos en septiembre, estamos en vísperas de las fechas patrias, así que mejor receta, que empanadas chilenas no puede existir en este momento. Esta receta, bueno, ya hicimos el pino, que lo hicimos en el video anterior, donde enseñé paso a paso cómo realizar, según la receta de una amiga chilena, que no quiere que la nombre, pero bueno, ella sabe que este video lo hice gracias a ella, y que bueno, hoy día vamos a estar preparando lo que es la masa, cómo rellenarlas, y cuánto tiempo la vamos a meter al horno, y todo este procedimiento para tener como resultado final una deliciosa empanada chilena realizada por esta señora que está acá, que es venezolana. Así que vamos con los ingredientes de nuestra preparación, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, a que me regales un like, compartas este video para que nuestra comunidad crezca cada día más. Ahora sí, vamos con los ingredientes de nuestra preparación del día de hoy en... Tiki, 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 vísperas de fechas patrias. Y bueno amigos, para comenzar con nuestra receta de nuestras empanadas chilenas hechas por esta venezolana, tenemos por acá nuestro pino, este pino lo realizamos el día de ayer, ya está reposadito, lo tenemos por acá, lo tengo tapadito con un papel film, tenemos por acá 8 huevos, tenemos también aceitunas negras y pasas rubias o uvas pasas. Aproximadamente las empanadas que vamos a estar haciendo el día de hoy son como 15 empanadas aproximadamente con esta receta. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a hacer la masa, y ya te voy a enseñar los ingredientes de la masa, es poner a zancochar nuestros huevitos y seguimos con la preparación de nuestra masa. Vamos a reservar lo que es el pino, las aceitunas y las uvas pasas. Vamos a poner nuestros huevos. Y vamos a llevar a hervir. Bueno amigos, para la preparación de nuestra masa lleva harina de trigo sin leudante. De sin leudante, a veces dicen en la receta que puede ser cualquier tipo de harina, pero está comprobado que es sin leudante porque las empanadas chilenas tú las ves que son totalmente planitas, no son estilo panes. Así que vamos a utilizar un kilo de harina sin polvo para leudar. Vamos a estar utilizando 130 gramos de manteca vegetal. Vamos a estar utilizando un huevo completo. La manteca, pues tenemos que derretirla. Y vamos a estar utilizando vino. Vino blanco, utilizan acá en Chile para esta masa ya que le da crocancia. Y vamos a estar utilizando 100 ml de vino blanco. Así que lo primero que vamos a hacer es derretir nuestra manteca. Vamos a calentar agua también porque vamos a utilizar 375 ml de agua. Así que vamos a comenzar con la preparación. En un bol vamos a estar colocando nuestro kilo de harina. Este sonidito que escuchan al final del video es mi bebé que se llama Valeria. Ella tiene el síndrome auriculocondilar. Y bueno, no puede hablar porque usa traqueostomía también. Y hace ese sonidito para ayudarme con la grabación. Ella está ahí haciendo que está como hablando. Si quieres conocer un poco más de nuestra historia, puedes ir al final del video. Y ver el link que te va a llevar directo a mi blog personal. Y allí vas a ver nuestra historia. Tenemos nuestra harina de trigo. Le vamos a colocar una cucharada de sal. Vamos a colocar acá mismo el huevo. Vamos a agregar acá mismo nuestros 100 ml de vino. Y vamos a comenzar a integrar. Esto lo vamos a hacer con una paleta de madera, con una cuchara, con lo que tengan a mano. Primero vamos a integrar estos ingredientes que están fríos. Porque luego vamos a incorporar los calientes. Vamos a estar agregando también nuestra agua caliente. No la vamos a echar toda, vamos a echar un poco a la vez. Por supuesto, si tienes una máquina de batir, que tenga suficiente potencia y te sirva para el amasado, puedes ocuparla perfectamente. Yo no la tengo, así que me toca este paso a las manos. Vamos a agregar nuestra manteca derretida. Esto está muy, muy caliente. No le vayan a meter la mano todavía. Y ya cuando está en este punto, que no lo pueden integrar más con la paleta. Es el momento de llevarla al mesón. Por supuesto el mesón tiene que estar bien limpio. Estoy terminando de integrar toda nuestra harina. Si a ti no se te dan muy bien las masas sigue este paso a paso para que veas que esta receta te va a salir perfecta. A mi me encanta trabajar con masa. Así que te puedo decir que es una masa bien agradable al tacto. Y el amasado solo te va a llevar unos minutos. Como puedes ver esta masa no se pega del mesón. No necesitas colocar harina ni absolutamente nada. Bueno, una vez que tenemos nuestra masa lista vamos a pesarla. Pesa exactamente 1.670 kg. Así que vamos a sacar porciones de 105 gramos aproximadamente para cada empanada. Pueden ir haciendo ovillitos así. Con la palma de la mano. O las pueden ir haciendo así. Las vamos colocando. Y así vamos a hacer con toda nuestra masa. Y bueno amigos por acá tenemos. Nos salieron 15 bolitas de masa. Miren, para hacer lo que son todas nuestras empanadas. Vamos a comenzar ahora. Vamos a darle forma ahora a nuestra masa. Vamos a darle sc 60 o должен. Nos salieron 15 minutos en la parte. Vamos a cortar y lasiritas. Vamos a recordar. Miren. Vamos a cortar. Así quedaría el borde de nuestra masa, no es muy finita Vamos a ir colocando las masas así sobre una bolsita Para que no se vaya resecando nuestra masa, las voy a ir poniendo aquí a un ladito Y vamos a hacer lo mismo con la otra Esta masa no se pega Y así vamos a hacer con todas nuestras masas Y bueno amigos por acá tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar Voy a ponerlo de esta manera, si así ven mejor ustedes Por acá tenemos nuestra masa, tenemos nuestro pino ya listo y reposado Recordemos que lo hicimos ayer, tenemos nuestros huevos cocidos ya picados a la mitad Tenemos aceitunas negras y tenemos uvas pasas o pasitas listas para nuestra preparación Vamos a tomar una buena porción de pino La vamos a poner así al medio Acá le vamos a colocar nuestro huevo Vamos a colocar la aceituna Y solo vamos a colocar dos pasitas Vamos a colocar un poco de agua A todo alrededor de nuestra masa para que se pegue y luego no se abran cuando estén en el horno Y vamos a cerrarla Y vamos a cerrarla Vamos a ver Recuerden que esta es mi primera vez Por favor, si tienes algún tip de utilidad te lo agradezco Vamos a doblar esta punta Hacia adentro Pisamos acá Luego nuestra otra punta Hacia adentro Y luego acá Y esta la vamos también a llevar Hacia adentro Vamos a mojarla también para evitar que se nos vaya a abrir Y hacemos esto Y así quedaría nuestra empanada Díganme ustedes que les parece nuestra empanadita Vamos a hacer otra Tomamos nuevamente otro disco de masa Voy a hacerla en otra dirección A ver si ustedes lo ven mejor Colocamos nuestra porción de pino Fíjense que la preparación que les estaba enseñando Es para que tenga esta consistencia nuestro pino Vamos a colocar un huevo Una aceituna Dos pasitas Vamos a colocar por todo alrededor de nuestra masa Agüita Esto para que no se nos salga el relleno Llevamos hacia el otro extremo Y tratamos como de encerrar nuestro relleno Ajá Ahora creo que ahora sí Vamos a doblar Esta puntita hacia adentro Luego esta otra puntita Volvemos a colocar aquí Más agüita Y así Díganme ustedes que les va pareciendo Estas empanaditas Preparemos una más Me encantaría que me dejaran en los comentarios Si eres chileno Los tips para esta preparación Por favor te lo voy a agradecer toda la vida Otro huevito Dos pasitas Una aceitunita Y cerramos Así Vamos a un lado Al otro Y cerramos acá Y así voy a hacer con todas Mis empanaditas Una vez que tengamos ya Nuestras empanaditas Las ponemos en un Papel de silicón O papel mantequilla Y la ponemos en nuestra placa de horno Vamos a agarrar un huevito Lo vamos a batir Y vamos a barnizar Nuestras empanaditas Lo que me enseñaron Acá Es con un moldadiente Con un palillito Le vamos a hacer Dos orificios Este es para que ellas en el horno No se exploten O no se abran Y ahora vamos al horno Durante 13 minutos Por 200 grados centígrados Y volvemos cuando estén listas Nuestras empanaditas Y bueno amigos Acabo de sacar del horno Las empanaditas Miren como me quedaron Hay que dejarlas reposar Eso sí Por debajo también están perfectas Lo importante de ponerlas En este En estos Tipos de tapetes Miren como quedan por debajo Así que las vamos a dejar enfriar Un poco Esto está súper suave En este momento Se ven muy Muy bien Nuestras empanaditas Aquí están nuestras empanadas Miren los doraditas Que se han puesto Y bueno amigos Aquí mi esposo Me está ayudando Va a picar Una empanadita No sé si estamos usando El cuchillo correcto Pero aquí vamos Vamos a ver como nos quedó Por dentro Todavía está caliente Faltaría solamente Que mi esposo La muerta Ahí mi esposo La está mordiendo ¿Algún comentario Señor? Divino Está divina ¿Saben a las empanadas Chilenas? Sí ¿Qué tal está la empanadita Señor esposo? Divino ¿Qué le faltaría? Un pebrecito Nomás Un pebrecito Nomás Ahí está Y bueno amigos Esta es toda La producción Que hicimos O que hice Mejor dicho De estas Fabulosas Empanaditas De pino Aquí están Todas Miren como quedaron Lo que les puedo asegurar Es que están Deliciosas Y bueno amigos ¿Qué te pareció Esta receta De estas Empanadas Chilenas? Vas a decir Que no quedaron Maravillosas Toda una experta De empanadas Chilenas Quiero confesarte Que el año pasado Intenté Hacer empanadas Chilenas Pero hice trampitas Porque compré Masas Estas masas Que venden Ya listas Pero el sabor No tiene nada Que ver Con el resultado Que hemos logrado El día de hoy Así que te invito A que prepares Esta receta Realmente está Deliciosa No olvides Suscribirte al canal Regalarme un like Y compartir el video Para que nuestra comunidad Quieres que cada día más Nos vemos en un próximo video Bye 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 bye